Música ¿Y es su nuevo look usted? Ah si, que ahí me dice que venga voy a jugar Claro ¿Va a ir allá a la orquesta? Tal vez Oye, somos latinos Ya tengo tiempo de no bailar en la orquesta ¿Ya te han costado unos que les murieron? No oigan Para que vamos mejor con este corte ¿Se ve más joven? Si está cambiando este corte Ya no voy a llegar hasta la vuelta A la que sean ciertos A la que lo oigan La gente se hace Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!